Y posiblemente también de ti Buah, es una historia sobre las niñas En absoluto, también habla de los niños Oh la la ¿Y de mí? ¿Crees que habla también de mí? Pues claro, por supuesto que esta película habla de ti Y de ti Y de ti Y también de ti De todos nosotros De todos los niños No importa como seamos Y habla también de nuestros problemas ¿Sabéis lo que es un problema? Todo el mundo los tiene Y los hay de todas clases Un perro que intenta mordernos Alguien que fuma tanto Que casi nos pone enfermos Los coches que van demasiado rápido Y que no nos dejan cruzar la calle Alguien que queremos y que conduce borracho O alguien que está en la cárcel O quizá un amigo que cae enfermo Y tiene que ingresar en el hospital O incluso papá y mamá cuando discuten No podemos hacer nada para evitar estos problemas Pero para otros Pero para otros la cuestión es muy diferente Tienen problemas Porque no han arreglado sus cosas Por ejemplo A veces los problemas son tan grandes Que tenemos la sensación de que van a devorarnos Nos sentimos como si ya nadie nos quisiera Y nos volvemos irritables Esto nos hace ser malos Aunque no queramos Y cuando nos queramos solos Lloramos porque no sabemos lo que hacer para ser buenos Si eso es lo que me ha pasado a mí Mamá me dijo que no me comprendía ¿Y por qué me dijo eso? Porque yo tenía un tío Y todo el mundo le creía amable conmigo Y en cierta forma lo era Pero también era un guarro Y eso nadie lo sabía Salvo yo Me invitaba siempre al cine Al circo A pasear Y un verano Me llevo con él de camping En realidad nada de aquello me gustaba Cuando se quedaba conmigo en casa Siempre quería que nos pusiéramos desnudos Y entonces Me tocaba por todas partes Lo peor era cuando me tocaba el pubis O cuando me obligaba a que le tocara el pene Eso era horrible Pero no me atreví a hablar de ello Tenía mucho miedo de que papá y mamá se enfadaran Y sobre todo tenía miedo de mi tío Por fin un día Me propuso que fuera de viaje con él Quería llevarme a Disney World Y a todos les parecía que yo tenía mucha suerte Pero a mí no Entonces Mientras papá preparaba mi maleta Me puse a llorar gritando No quiero ir No voy a ir Mi tío es un sinvergüenza Un sinvergüenza Un sinvergüenza Y se lo conté todo a papá Y papá se lo dijo a mamá Entonces me dijeron que no estaba obligada a acompañarle Me tranquilizaron Y desde entonces No lo he vuelto a ver ¿Y sabes qué? Mi problema es como una nube Se ha ido haciendo cada vez más pequeño Hasta que casi ha desaparecido Yo creo que casi siempre ocurre de esta forma Si conseguimos hablar de lo que no va bien Se puede realmente solucionar el problema Yo no puedo decirle nada a mi padre ¿Y por qué no? Porque es él quien Quien se comporta así conmigo Bien, ahora que me lo has dicho Puedo ayudarte Debes decírselo a tu madre Sí, pero... ¿Y si ella no me cree? Entonces se lo diremos a otra persona Después a otra Luego a otra Y a otra Y a otra Hasta que encontremos a alguien que te crea Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.